Bueno, buenos días. Ya estamos aquí, ¿no? Otra vez reunidos para hablar un poco en torno de las plataformas de comienzo electrónico. Bueno, en primer lugar, gracias por venir, ¿no? Hoy vamos a hablar principalmente de plataformas de comienzo electrónico, que vamos a hacer con un matiz un poco competitivo, tenemos incluso a un jurado que nos va a ajustar a las animaciones, y esta tarde también tenemos unos talleres gratuitos, que ya hay uno de los que os habéis ajustado. Y lo que vamos a ir es muy al grano, no vamos a entretenernos mucho junto a la lectura, vamos a entretenernos al grano. En primer lugar, comentaros que cada vez que asistimos a un evento de estas características, tenemos la oportunidad de crear un vínculo de comunicación entre nosotros, y eso lo podemos hacer gracias a Twitter, utilizando un cartón. Todos los que utilicéis Twitter para comentar lo que está ocurriendo, lo que no está ocurriendo, lo que les gustaría que ocurriera, lo que mejor que no hubiera ocurrido, cualquier cosa referente a este evento, a la plataforma de comienzo electrónico, lo podéis hacer utilizando el hashtag desafiolab, que es el nombre del evento, y de esa forma cualquiera de vosotros puede coger su móvil, darle a la aplicación de Twitter, buscar, buscar desafiolab, y leer los mensajes de todos los compañeros, independientemente de que lo siga o no lo siga. La mayoría ya conocéis el funcionamiento de un hashtag, lo recuerdo para los que no lo conocen, y también el hashtag está visible en las pantallas, aquí hay una, y en las arqueterías hay otra que es la que lo estamos interesando. Bueno, este evento está organizado por Andalucía Lab, el sitio donde estamos, que muchos de vosotros ya conocéis, y Actitud Social. Andalucía Lab organiza muchos eventos, y en la web de ellos, pues podéis informar de más eventos, y muchos de ellos son, la verdad, bastante interesantes, y conviene no despistarse mucho. Para el que no lo conozca, el Congreso Actitud Social, pues es un congreso de comunicación y marketing, que consiste en, como cualquier otro congreso, hay ponentes, en este caso ponentes internacionales, internacionales, hay contenido, inspiración, pero en este congreso además hacemos dinamitas de juegos, hacemos sorteos al final, la última vez hicimos una subasta subasta de regalos, estuvimos dando premios, en fin. Entonces, el congreso probablemente se va a celebrar en otoño, en la diputación de mavera, queda por confirmar la fecha, y si alguien está muy interesado, pues se puede inscribir desde la web. Dicho esto, ahora empezamos a hablar ya de comercio electrónico. Y vamos a ver, ¿qué es una plataforma de comercio electrónico? ¿Qué es esa palabra? Pues, como todo, hay mil formas de definirlo, y yo lo he definido en un tweet como una plataforma de comercio electrónico, es algo que te permite crear una tienda online, por ir un poco al grano, o sea, muchos doctores y emprendedores lo que queréis es crear una tienda, ¿vale? Esto te lo permite. Y cuando he dicho algo, ese algo lo puedo poner entre comillas, se trata completamente de software, completamente se trata de software libre, en la mayoría de los casos. Aunque luego hay, cuando digo software libre, no quiere decir práctica, ¿vale? Durante la mañana vamos a hacer muchas manifestaciones, pero, en primer lugar, os voy a comentar cómo asustir un poco todo esto, muy brevemente. En la plataforma de comercio electrónico hay muchas, yo he hecho un pequeño estudio, lo he publicado en el blog, me he hecho ahí el URL, para poder hacer este gráfico he utilizado una herramienta que se llama Google 3, que también es conocida por muchos de vosotros, y he localizado las 10 plataformas que yo he creído más potente y con más tendencia, he hecho un estudio para de esas 10 plataformas quedarme con las 5 más representativas, que son esas 5. Y de esas 5, a su vez, pues parece ser que lo más importante aquí es evaluar la tendencia, ¿no? Entonces, esta, que estaba por encima en 2005, resulta que luego está dejando de usarse, por ejemplo, la verde. La verde es con software. Sin embargo, la azul, que no se conocía, por ejemplo, en 2011, pues ahora resulta que parece ser que tiene competencia imparable altista. Entonces, nos quedamos con WooCommerce, que es un plugin de WordPress, nos quedamos con PrestaShop y nos quedamos con Magento. Y decidimos hacer este evento. Buscamos a tres especialistas a través de redes sociales y y encontramos a... ¡Que pasen los ponentes, por favor! Bueno, vosotros vais preparando vuestro audio. Una vez localizado, hicimos la propuesta que propuso mucha gente, estuvimos evaluando, no solo experiencia con él en la plataforma, sino la misma capacidad para comunicarlo, etcétera. Y decidimos que íbamos a, después de negociaciones en privado, les desafiamos públicamente. Desafiamos a José Antonio, que es él, que es profesional de Internet y Comercio Electrónico, especialista en WordPress, tipo Google. Ahí tenéis más datos sobre él, tenéis también su Twitter, por si le queréis mencionar. Todo esto está publicado en la web, ¿vale? A continuación, desafiamos a Enrique Ruiz, que viene de Sevilla, de la empresa Oakland. Y él es también profesional de Internet, Comercio Electrónico, pero él es especialista en Magento. Y a continuación desafiamos a... Perdón, los datos de Enrique, a continuación desafiamos a Óscar. Óscar también acepta el reto, el desafío. Óscar también es profesional de Internet, Comercio Electrónico, pero Óscar es especialista en Magento. Quizás la menos conocida de las tres, pero vaya, ahí está también. La plataforma me desafía a mí mismo a participar. Mi misión aquí de hoy es sacarles punta a ellos. Yo también soy profesional de Internet y Comercio Electrónico, pero ya en la medida de lo posible voy a dejar que sean ellos los propios, cada uno sobre su plataforma. Bien. Y ahora, comenzamos. Bueno, este es el programa, lo tenéis por escrito, también lo tenéis en la web. En primer lugar, en la introducción ya lo hemos hecho. Y a continuación, pues, yo quiero ponernos a ellos un poco en el apure de decirle, a ver, José Antonio, especialista en WordPress. Además de tú, utilizas WordPress para crear tiendas online, pero ¿quién más en el mundo utiliza este tipo de herramientas? Pues mira, Andy, en primer lugar, te enseño los datos. En primer lugar, casi el 13% de todo Internet de Comercio Electrónico, repito, todos los sitios de Comercio Electrónico de Internet, el 13% utilizan un comer. Y destacamos el gran crecimiento, la popular crecimiento que está teniendo en los últimos meses. Entre los sitios que utiliza un comer más conocido, por ejemplo, piloto de Fórmula 1, Mark Webber, está hecho con Comercio, el popular plugin de multidioma de WordPress de WPML, también tiene su tienda hecha con Comercio, pero no solamente en marcas internacionales, sino en el mundo más cercano. Un montón de pequeñas y medianas empresas, como puede ser de Camisata, Comunicata de Marbella, o MyCurkastu de Sevilla, o LeboTix de Aceite de Córdoba, o nuestro protagonista de los vídeos de Paco Artebello. Si queréis más, tenéis los ok de Gómez y Wordpress, donde podéis encontrar más sitios. Perfecto, bien. Me gusta que hayas mencionado a nuestro amigo Paco Artebello. Había visto que tenemos un vídeo profesional, en el que se participan actores. Quiero comentar que este vídeo ha sido producido por una empresa audiovisual que se llama Casco. Lo hemos visto en la entrada, lo tenéis en la web, etcétera. Bueno, entonces parece ser que además de ti hay más locos en el que utilizan Wordpress al crear una tienda online. ¿Vale? Locos, principalmente, llamémosle como quiera, también profesionales. Y mi pregunta ahora es Enrique, ¿quién utiliza PrestaShop? Además de... Pues PrestaShop, como ya era la que yo puse presentando, a partir de... Parece que hay algún problema con tu pantalla, ¿no? Vale. ¿Tú estás preparado para contarnos las imágenes? Sí. Básicamente, bueno, te quería comentar, pues, que digamos que a día de hoy la integración, la imagen o el nicho, digamos, que el mercado donde realmente PrestaShop ha entrado, a nivel de, pues, haciendo el cálculo o haciendo la búsqueda de Google Trends, podemos ver que en España y en castellano, bien dicho también, está totalmente integrado, lo cual hace que sea una muy buena solución para personas que quieran hacer su instalación en PrestaShop y, sobre todo, pues, se encuentren un poco en situación de que ellos mismos están auto-creando su web. Entonces, por tanto, si está mucha información en español, va a ser la información más completa que van a encontrar, ya que existe muchísima información en la comunidad. Bueno, yo voy a empezar a meter en español. Necesito el cálculo. Vale, a nivel de ejemplo, pues, tenemos empresas como Comitron, que es la que yo estaba colocando, que iba a presentar, tenemos empresas como, como creo yo, tenemos empresas como, por ejemplo, la, 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 la marca de Google Trends o, como justo la, 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 la empresa de Google Trends y hay multitud y, además, de infinidades temáticas, ¿no? Vale, Google Trends es una persona que me contiene, porque yo nunca he visto, pero no he visto, pero no he visto, 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 no he visto. Vale, eh, empiezo a solucionar tu pasaje para la siguiente y vamos a ver quién, porque a mí, me gustan, porque a mí, es bastante, pero no he visto, no he visto, no he visto, no he visto. Vale, eh, bueno, yo lo primero que quería decir, como, es comer, eh, yo tengo una visión de e-commerce, que es un poco romántica, y yo creo que e-commerce es la guerra, verdaderamente, y yo eh, yo creo que e-commerce es la guerra, y si yo tuviera aquí la guerra, Hay varias maneras de ir. Se puede ir con soldaditos. No sé quién es el soldadito. Se puede ir con tanques, que no está mal, pero yo preferiría ir con un portavoz. Y eso es magento. Si vemos esta gráfica, no son todos los sitios de internet, pero es un estudio que refleja de los top un millón de ventas en el mundo qué plataformas están utilizando. Y si vemos en este gráfico, el pastel azul es magento y tendríamos a continuación que sumar 1, 2, 3, casi 4 de los siguientes plataformas de comercio electrónico para alcanzar el volumen de instalaciones que hay en magento. Entonces, lo de qué es el menos conocido, no estoy del todo de acuerdo. Y como he dicho tu compañero, excepto esto. Sí, bien. Esperémonos, ¿tú también tienes una empresa de porto o no tienes que estar...? No, no, no. Bueno, por centrarnos en España, ¿vale? Una de las tiendas que recientemente ha entrado a Magento, ha sido a dos como Mique. Tenemos tiendas como El Ganso. Tenemos algunas tiendas aquí cercanas de Tarifa, por ejemplo, venden kitesurfing y tablas, BecoStore. Bueno, muestro esta empresa porque Magento permite productos recurrentes y me pareció curioso mostrar que no solo venden productos físicos, sino que está abierto a otro tipo de empresas. Esta empresa se dedica a vender alimento fresco y, bueno, la gente que lo come y se ponen como motos y la gloriosa tienda del Atlético de Madrid también está ahí. Bien, como tú has sido el último, ¿por las opciones queréis añadir algo o avanzamos con la instalación? Yo matizo que ha tenido que reducir al top un millón para que su gráfico sea el ganador, ¿eh? Yo me he quedado con todo el colegio electrónico de Instagram. No es también lo que pasa con la estadística, no, que cada uno las manipula con el topo, ¿no? Bien, en cualquier caso, ellos han expuesto opiniones profesionales basadas en su experiencia y nosotros tienen que quedaros con esa opinión. ¿Alguien tiene alguna pregunta para ellos o avanzamos con la instalación? Vale, aprovechamos que no hay pregunta para avanzar con las cosas más interesantes, lo que más nos interesa, el tema de la instalación. Así que vamos a empezar directamente a instalar WordPress. Pues, ¿estás preparado? Totalmente. Adelante. Bueno, matizar, que para utilizar, instalar un commerce, primero tienes que instalar WordPress. WordPress es una plataforma que te permite crear un sitio web y a ese sitio web le puedes añadir el plugin de un commerce. Podéis instalarlo localmente en torno a off para hacer pruebas. Lo único que necesitan es un entorno web, aparte de PHP, MySQL, o utilizar alguna de las herramientas que ya traen un WordPress preconfigurado, como puede ser esta en WP, hay otra enlace, o si quieres directamente utilizarlo en Internet, por lo que necesites un dominio, alojamiento, web hosting, al igual que el resto de compañeros, y instalar WordPress, la versión de WordPress.rg y la añadimos to come. Bueno, esto, hay muchos proveedores de alojamiento web que ya te lo han hecho. Os enseño cómo se instala, aquí tengo un sitio web con WordPress, un sitio de ejemplo, donde solamente hay una portada con algún contenido, no tiene nada de comercio electrónico, pero en un sitio. El panel de administración de WordPress es el sitio, siempre añadiendo la dirección del dominio, www.wp-admin, tenemos el menú del plugin, añadir nuevo, y aquí simplemente buscando un commerce. Entonces, previamente tenemos instalado WordPress y ahora vamos a añadir el plugin. Exactamente. El propio panel de administración de WordPress, plugin, añadir nuevo, buscamos, instalar ahora. Instalación en directo, todo lo que puede pasar a cualquier cosa. Exactamente, esto es tiempo en tiempo real. ¿Está cargando? Ahora. Bueno, pues, le doy a activar el plugin. Bien, pues ya está activo, solo para alternativ de que pulse el botón que pone instalar páginas de WooCommerce, donde aparece página de carrito, página de cuenta, pulso el botón para que se añaden esa página a mi sitio web, y el resultado es que si ahora actualizo mi sitio web, ya tengo la sesión de tienda, mi cuenta, finalizar la compra, carrito, todo, y ahora después veremos cómo añadir productos a mi tienda. Vale, entonces el software necesario para montar una tienda online ha sido un saludo. Lo mejor de todo es que tenemos en una única instalación integrado totalmente la tienda de comercio electrónico o el blog corporativo o el blog de contenido que queramos para hacer marketing de contenido. El internet es que hemos gestionado varias instalaciones, todo es único para la administración. Fue una gran ventaja por parte de WordPress y lo vamos a dejar ahí, está instalado, y vamos a seguir instalando las demás plataformas. Después la vamos a configurar y después vamos a meter los productos, ¿vale? Entonces, vamos a instalar PrestaShot. Vamos a ver si tenemos suerte con la pantalla de Enrique. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la instalación de WordPress? ¿Dónde está el micrófono? ¿A zapatos, por favor? Vamos a contestar una pregunta y la que no de tiempo ahora la dejamos para el final. ¿Quién tiene que levantar la mano más cerca? Aquí tiene Saúl. Pregunta. La primera pregunta de la mañana. Ojalá te hubiera conocido hace tu semana. No hubiera peñado menos. Bueno, decir que no soy informático, ya soy periodista, y todo este avance tecnológico hace que gente que no tengamos ni idea de... Y eso es muy rápido, ¿no? De software podamos tener una línea virtual. Elegí WordPress y elegí WordComets porque integraba muy bien los contenidos con la línea virtual, creo que los otros no lo favorecen, no harán un corrextán. Vale, pero tú estás pagado realmente para hablar bien de WordPress. Pero aparte tienes una pregunta. No lo sé por nada. ¿Y nosotros conocéis, o no? En el momento en el que me encuentro ahora, el poder de la Fiscalía de Pago de los Más. Vale, pues esa duda quizá la vamos a resolver después, ¿no? Vale. Vale, ya tenemos un voto positivo, la lista de voto por voto. No sé si sabéis que tenemos también jurados. Ahora debilí como esto. No adelanto acontecimientos y vamos a instalar 3 cachos. ¿Entendiste, por favor? Bueno, ya que por fin vengo a regalar la... Voy a hacer una instalación partiendo de la base de la contratación de un documento web. Considero que la forma para hacer un trabajo y también para saber, porque el programa futuro que me pueda encontrar, yo recomiendo hacer una instalación directamente en el bloqueado con el documento web. Todavía el proyecto no se encuentra online, ¿no? No tenemos que publicar, simplemente podemos bloquear el documento, ¿no? Pues partiendo de que tenemos una contratación de un documento web y que ya tenemos nuestro panel de hosting, pues yo he hecho la presentación partiendo de una instalación de este proyecto, ¿vale? Que es dentro de los diferentes tipos de paneles que existen en hosting. Hay que hablar a otros, que son cpanels, pues si alguien le suena. Bueno, en cuanto a los requisitos, prácticamente son los mismos que puede encontrar, por ejemplo, que puede ocurrir con Wordpress, con, bueno, más gente, ya contará. Pero digamos que partimos de la base de que como viene en nuestro repositorio del click, click ya previamente ha hecho el testeo. Por tanto, si se encuentra dentro, no hay ningún tipo de problema porque se puede hacer la instalación. Ya viene la versión del testeo, ya viene el correo, ¿vale? A grosso modo lo que tengo que tener, tengo un dominio, tengo el arrojamiento web y ya luego el paquete de PrestaShop. Ahora, partimos de la base de la instalación. Comienza ahora. Ese es el primer paso que tenemos que hacer. Entramos en nuestro panel de administración de arrojamiento web, pinchamos en aplicaciones, buscamos la aplicación PrestaShop, la seleccionamos, le damos a instalar, aceptamos, si queremos, pasamos el scroll y le damos la... Espera, 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 espera. ¿Qué funciona? Que sepáis que en este tipo de taraje este scroll no funciona. De verdad. Lo primero. Vale, entonces, estamos en la aceptación del contrato y aquí simplemente le tenemos que decir pues si queremos que se ponga en una carpeta o en la base de la del propio dominio. ¿Vale? Yo voy a hacer un dominio de... Entonces, no tenemos que marcar nada y simplemente le tenemos que decir instalación. Ya tenemos instalado PrestaShop. Es decir, ha habido tres pasos en la instalación. ¿Vale? Entonces, ya tenemos instalado el PrestaShop y ya nos encontramos ante el panel de administración que tenemos con la ruta principal, luego con la zona principal de dominio y la de la administración con la valla admin y un número aleatorio que se lo asignará por seguridad. ¿Vale? En resumen, estamos hablando de cuatro pasos en torno a unos segundos. Esto puede ser instalación. Aquí vengo hablando un poco de por qué queremos utilizar Flex, que es el sentido que estaba comentando y solo destacar aquí que el último punto es la de las zonas del texto. Una zona extra quiere decir que puedo tener una página web montada en PrestaShop y puedo copiar todo lo que hay en otra pista. a lo cual en cualquier momento tengo sincronizado el portal. Tengo algún problema en el principal tengo la copia totalmente periodísticamente sincronizado. Eso es un detalle que te lo facilita Flex. Tengo entendido que este panel hace cosas parecidas. Son los dos paneles de control que puedes encontrar en el hosting en el dado caneto que tú puedes utilizar para automatizar estas tareas. Cuando tú eres muy friki automatizar estas tareas se las dan rápido quizás no te interese lo quieras hacer manualmente pero cuando tienes que ir rápido y a veces incluso para probar un prototipo para ver el resultado pues son muy interesantes tanto Flex como Zepan. Tenemos instalado PrestaShop tenemos instalado Wordpress lo vamos a dejar a él ahí en pausa ahora mismo y vamos a instalar más gestos. Adelante, Osa. Vale. Bueno, mi compañero yo no me hice un poquito de toma. Uno tenía ya el Wordpress instalado y sobre todo voy a instalar un plugin y el otro... Aquí cada uno usa las armas que cree conveniente. Claro. Y el otro hace la base que teníamos un place y funciona. Yo voy a instalar Magento como si estaba. A pelo. A pelo y además os frío tanto pero voy a hacer en directo aunque ayer me hice con diapositiva. ¿Vale? Cuando se quedan dos minutos adelante. Bueno, se los damos al ordenador. Vale. Magento tiene varias versiones pero quiero decir que la que vamos a utilizar en todo el proceso es la comunidad ¿Vale? Que se va a utilizar. Entonces, bueno, podríamos descargarla. Magento prevé varias opciones para descargar. Podemos descargar versiones antes o no. Hay varias maneras de instalarlo. Podemos bajar un pequeñito script que tiene unos 17k o podemos descargar un fin como es habitual meterlo en nuestra máquina o ya lo vamos a servir en el que vamos a utilizar. ¿Vale? Yo ya he hecho ese proceso de descarga que no tardaríamos más y... Vale. Lo primero que he hecho es el único paso premio que ha quedado aquí que no vamos a ver es crear una base de datos vacía de MySQL porque luego nos va a tener en la instalación. Y bueno, la instalación es tipo Wi-Fi la vamos a hacer aceptando las condiciones nunca las he leído. El scroll te aseguro que funciona. Vale. El Wi-Fi nos va a permitir configurar de manera muy rápida las opciones de preferencias más básicas. ¿Vale? Luego ya veremos cómo podemos personalizar la tienda. Vamos a decir el local o moneda que vamos a utilizar que sería el primer paso. No pasa nada. Estado oeo. Yo sabía que estas cosas me sabían que pueden pasar. Pero bueno, esto es una cuestión de permisos que vamos a resolver bastante raro. Vale. La articulación es por el efecto el jurado está deliberando por ejemplo en un momento que vamos a preguntar cuál de las tres instalaciones te ha parecido más interesante. entender que tiene un riesgo de hacer la instalación en tiempo real y tenerla preparada. ¿Viste riesgo de estar corriendo nuestro concursante? Sí, es una cuestión de permisos que lo escribo con mi parte. En cualquier caso, si no te lo solviera, tenía preparado el plan B. El plan B, efectivamente. vamos a hablar de los permisos de los archivos en las máquinas en las máquinas. Sí, para que pueda escribir los ficheros tiene que tener un permiso de escribirlo. Esto, también que lo esté activo aquí porque estoy viendo el proceso de la instalación manual y como podéis comprobar cuando algo falla o sea el sistema lo detecta y te avisa limitándote exactamente cuál es el archivo que no tiene el permiso y a través de este espectáculo lo puedes seleccionar. Bueno, vamos a pasar a través y esta tarde como tenemos el curso, en el curso vamos a hacer una instalación completa que lo tengo preparado para que podamos hacerlo. Vale. la instalación siguiendo los pasos del wizard que estábamos viendo la tenemos aquí hubiéramos desllenado el idioma en el que vamos a instalar la tienda aquí nos estarían pidiendo los datos de la base de datos que previamente hemos creado la configuración con el usuario que tenga para acceder y una parte importante que luego veremos le empezamos a decir a Magento dónde queremos que esté el panel y sobre todo fijaros en este usar Apache Rewrites porque es importante que los marquemos para que las webles sean amigables y el SEO nos vaya bien. A continuación pondríamos información personal nuestra y qué usuario va a tener acceso al admin y ya estaríamos. ¿Vale? O sea, desde esta página si vemos abajo son cuatro pasos podríamos ir al frontend o al backend de la página. Ya estaríamos. En realidad son tres minutos en torno de los permisos y... Vale, entonces técnicamente tú has subido un archivo le falló el permiso y si hubiera funcionado el permiso pues sale en esta pantalla y le invitas a la información y al igual que ocurría con los pasantes de él pues ya estaría instalado. Entonces, en ambos casos tenemos la plataforma recién instalada sin productos sin pasarela de pago y sin nada. Y, en este momento yo quiero evaluar cada una de las pruebas paso a paso. Voy a poner mi pantalla porque yo tengo aquí preparado esto. entonces tenemos a un jurado que está sentado en primera fila y que yo les voy a pedir una puntuación para notarla en la casilla. En principio estas son más o menos las cosas que han ocurrido a lo largo de la mañana. Las que están en negrita son las que se van a puntuar. Yo he puesto aquí un 3 por empezar con algo. Las puntuaciones van de 1 a 5. Tenemos 4 personas en el jurado y cada uno va a evaluar desde el punto de vista de su experiencia profesional cuáles plataformas la valora mejor desde el 1 a 5. Bueno, ponednos de pie un momentito para que os conozca el público. Como tenemos de mi derecha que es vuestra hacia allá tenemos a Antonio del Águila que es gerente de Ibermena y también es autor del libro de empresa 2.0. Ibermena es una tienda con online y offline. Tenemos a Pedro García que es director en una de las empresas del parque tecnológico y que también como emprendedor también es gerente creando su propia tienda ondana. ¿Vale? Tenemos a Alicia Macías que es CEO de una iniciativa llamada Teguajo. ¿Vale? Y entre otras cosas ella es consultora en comercio electrónico en Cicierdo. ¿Vale? Tenemos al señor Ramón 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 de nombre y Ramón de apellidos que es consultor internacional de software libre básicamente de lo que estamos hablando de software libre y que también nos acompaña como jurado. ¿Vale? Echan las presentaciones y si tenéis que hablar con ellos pues en el descanso podéis hablar con ellos. Por favor sentaros y vamos directamente a votar. Bueno, entonces cada uno de los miembros del jurado va a decir una puntuación yo las voy a sumar y las voy a anotar aquí. Vamos a evaluar en primer lugar a Wordpress la instalación de Wordpress no es Wordpress en su conjunto lo que es la instalación ¿vale? De lo que sabéis vosotros y de lo que él os ha contado. Del uno al pico por favor levantadlo vosotros. Bueno, 4x4 16 tiradlo para que lo vean ellos si los van a dejar para que el jurado tome café antes del evento es físico precisamente bueno, a continuación vamos a evaluar las características de magenta está juguada la instalación con votación para magenta bien, tiradlo de momento tenemos aquí un empate técnico pero la mañana nos ha hecho más que comunicar ¿tienes el micrófono de las zapatos? Es que las zapatos están tuitizando también un doble pago pero no te preocupes me gustaría hacer con una puntualización como jurado por lo menos que dos han hecho un poquito de trampa en webpress habría que haber estado un webpress desde cero para que no sea igual de condiciones que no haya un poquito más complicado que lo de ahora que en magenta se ha utilizado el panel flash que también es una cajilla y que auténticamente ha hecho la instalación de magenta pero no hemos querido penalizar al ponente sino evaluar realmente la herramienta y consejamos que las tres herramientas para la instalación inicial son más o menos iguales de instalar otra cosa es la configuración de la instalación después de eso para entrar a la que está necesito de todo mundo de lo que vamos a ver ¿vale? pues te ha dado claro que antes he querido ser objetivos ¿tienes alguna pregunta? ¿el otro micrófono dónde está? ¿alguien quiere hacer azafato mi querido? ¿tienes alguna una instalación que hace referencia un poco a si estos que en la zona son gratuitos o no a su tipo tan en el podcast o sea que hace una atención que es la comunidad que es la WordPress ahora WordPress es gratuito y es gratuito y lo tengo o sea para tener flex yo tengo el gore en un último parado entonces pensado lo pensado es gratuito ¿por qué? que yo yo en sí es gratuito y una funcionalidad que ofrece tener un armamento web completo es la posibilidad de instalar flex desde el panel pero lo que es flex en situación de perdona lo que es lo que es de palo o módulo claro pero esto también ocurre que lo comentábamos ayer en el ensayo yo me sumo o intento sumarme el punto de que WordPress tiene más de 30.000 plugins gratuitos tiene que no significa que sea bueno no hay que buscar el que necesite vale si te parece lo que vamos a hacer es avanzar porque estas cosas las vamos a ir los vamos a instalar ya lo tenemos instalado ahora lo vamos a configurar después de la configuración vamos a crear los productos y cada vez que vosotros vayáis haciendo uso de distintos plus por si es comentando sobre la marca por si este es gratis o es de pago o hay dos personas o lo que sea en la medida en la que igual que ha comentado desde el principio que hay dos versiones de Magento ¿vale? entonces avanzamos con la configuración en una serie de instalas y ahora vamos a configurar WordPress bueno pues la configuración de WordPress nuevamente es el panel de administración de WordPress añadiendo al dominio WP-alm en la manera de administración yo lo tenéis aquí tal como se ha quedado antes después de haber instalado WordPress pues toda la configuración de WordPress es unificada en el panel que aparece un menú llamado Uncome Uncome en ajustes y ahí vamos a tener unificados todos los ajustes de Uncome Uncome es una plataforma bastante simplificada pero muy potente y además puedes añadir un montón de funcionalidades como aquí la mayoría gratuitos aunque también tienes de pago aquí tienes un montón de pertenitas en la configuración desde los ajustes generales para indicar el tipo de moneda dónde está la tienda ajustes para los productos las configuraciones para el tipo de impuesto IVA también detallar que además de estas pestañitas en cada pestañita hay pequeñas subpestañitas que a mucha gente le pasa desapercibido para resaltarlos por ejemplo en la opción de finalizar compra donde están los de las parcelas de pago por defecto Bucame incluye estas parcelas de pago gratuitas bueno gratuitas transferencias bancarias no tiene ningún coste solamente indicar el número de su cuenta del banco Paypal se lleva a comisiones está integrado gratuitamente con Bucame pero utilizar Paypal se lleva a comisiones con las parcelas de venta y si quieres añadir pasarelas adicionales puedes buscar depende del banco con el que contarte la pasarela o la que quito con el que tenga la pasarela de pago pues puedes intentar buscar plugin gratuito aunque te indico que lo que son los bancos más populares la mayoría son plugins de pago que están en todos los 50 euros 50 depende ya de la funcionalidad de ACDC simplemente activa un nuevo plugin y se dañale esa funcionalidad de Outcome y aparecería aquí la nueva pasarela tienes muchas más opciones de configuración que veremos esta tarde en el taller más detenidamente vamos a pasar a prestación ahora daros cuenta que estamos enseñando todo esto en el taller donde os vais a encargar los modelos y a los demás vamos a seguir avanzando para no quedarnos sin tiempo para el final y vamos a pasar a prestación ¿cómo configuramos fácilmente prestación? vale primero para tener una decisión general de prestación es más bien distanciarse pues el enfoque directamente es una tienda todos los botones enfocados a la tienda a la zona de marketing a la zona de control de transporte a la zona de parcelas de pago entonces el enfoque está directamente ahí cuando partimos de la instalación previa a la empresa de TEDx como se haga la instalación el índice el tercero como está haciendo el convenio de Óscar siempre nos vamos a encontrar con una instalación que ya por defecto tiene una serie de parámetros sencillas ¿vale? entonces el panel viene con una información que se licita de ejemplo datos de ejemplo producto de ejemplo pedido de ejemplo como bien un poco para darnos una orientación de cómo trabajar con prestación simplemente hay que dar una basada un poco a ciertos a hacer pero no necesariamente de bienes cuando se está generalizada la matriz de idiomas de bienes con tres idiomas pero simplemente nos da la posibilidad de que si queremos incorporar un idioma pero ya viene así en todo caso tenemos también la zona de la moneda que por defecto ya viene también con toda una moneda de euros y podemos incorporar nueva moneda pero por defecto ya viene luego la zona de transporte de otro ejemplo se lo viene con el transporte del microcosista primero ¿no? es decir podemos también disponer esta cosa y si te tendríamos que adaptar un poquito el contrato que tengamos con el gasto de transporte y simplemente para las personas que están aprendiendo simplemente están otros de idiomas pues a ver tratar un poco que la zona de módulos donde se integran las nuevas funcionalidades por defecto donde están todos los futuros que puedo incorporar a la cena y ahí puedo hacer la la instalación de la plantilla desde ahí como todo lo que tenga que venir de fuera se hace desde la plantilla como los módulos los hay gasto gratis como les pago siento que es así la condición es exactamente la misma que la es interesante que venga productos preinstalados con que tú puedes ya ver cómo quedan tus plantillas y luego pues ya lo corren y hacer los tuyos propios ¿cómo lo haré? lo dejamos ahí para hacer los productos después ¿cómo sería más que esto? ¿o tal? está muy cómodo ¿o tal? sí, sí no estoy aprendiendo mucho porque a progreso de estarse presente para saber cómo son las plataformas bueno Magento a ver yo no me voy a engañar a nadie montar una tienda de comercio electrónico en cualquier plataforma se lo pongan más limpio o menos limpio al final hay que configurar una tienda esto es así entonces Magento puede parecer un poco complejo este es el panel de control de Magento completamente pero es decir no es más o menos que otras porque al final en una tienda tenemos que configurar una serie procesos transaccionales unos métodos de sentido unos métodos de pago quién envía correos y el nombre de quién cuándo se envía un correo es decir cualquier software de comercio de dinero es decir tienen bastante de forma dicho esto Magento se para dos cosas luego veremos la creación de productos de lo que serían preferencias de la tienda es un poco versátil podemos decidir desde el programa de preferencias varios comportamientos de la tienda en sí mismo en cuanto a su transaccionalidad por ejemplo tendríamos que de lo que estaríamos configurando inicialmente evidentemente lo primero pues un poco de que más nos vamos a mover ¿cómo se llama nuestra tienda? lógicamente datos de contacto algo importante que luego veremos también todo esto está en una opción ¿verdad? sí ahora mismo solo estamos viendo lo que serían preferencias del sistema ¿vale? vamos a tener un sistema que estaremos viendo preferencias todo lo demás ya tiene que ver con la parte de catálogo la configuración básica de nuestra tienda estaría preferida se utiliza un sistema con un menú a la izquierda donde vemos todo lo que podemos configurar y a la derecha pues vamos puede ser muchos o pocos pero es bastante lo que está utilizaremos los más básicos inicialmente ¿vale? vamos a decidir cómo serán nuestras subas redes que hacemos para unos 302 parte importante para empezar personalizando nuestra tienda pues donde está luego cómo se llama etcétera qué manera vamos a utilizar o se vamos a utilizar múltiples un poco lo mínimo de la tienda configuraríamos un email de la tienda para que a partir de ahí empiece a enviar los emails transaccionales que van a enviar cómo se va a mostrar nuestro producto como veis voy pasando en el curso vamos a ver todos estos detalles pero es bastante configurable no necesariamente tenéis que tocarlo pero podemos decidir prácticamente todo desde aquí y queremos mostrar más o menos productos si queremos mostrarlos en modo lista en modo brilla luego más pequeños ¿vale? parte importante también pues un poco el stock porque si vamos a utilizar un montón de stock o no pues son los sábiles y ahora pues en las partes que le preocupan un poco y también a la gente aunque hay más los métodos de envío y los métodos de pago ¿vale? más en todo trae una serie de métodos de envío que nos permitía nos permitía bastante versatilidad desde un envío simple a un coste a múltiples costes calculados desde una tabla y luego pues los métodos de pago que está incluido simplemente son bastantes también aunque sí tienen bastantes que no se hay pasado con tarjeta 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 en todos los software en España hay que configurar los impuestos porque no es legal no viene para decir que sí que no es legal bueno Magento como todos los demás software no conoce las reglas de tasas que se hacen en cada país y no solo eso sino las que tu empresa como tal tiene que aplicar por eso digo que el software es complejo porque lo que hace es complejo a Canarias Ceuta y Merida en España pues hay que cobrar unos impuestos a ver plan y esto no es de Magento por eso el prestazo cuando tú lo configuras tienes que decirle el tipo de iva como vas a poner el ejemplo más bajo una pieza muy básica que el internet producto solo despacho para ponerlo fácil y usted tiene uno con teto que es un 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 teto que cuando entra en la página del prestazo directamente le pone el paquete con el idioma con el idioma al decidir el idioma se me deriva actualizado de la la compañía de la ya se va pintándose a la página que no fuera porque es un amigo abajo y le dice cuando cuando subió que no confía a favor de la vida pero cuando subió también se va a hacer si lo adapta no está un poco verano también por estar compilando y en vos 3 también si si le pones para la vida de las cosas que le pones para la ¿quiere responsable el doctor o quiere decir alí? si lo quise a decir que para la vida los impuestos en España es un problema ¿vale? tenemos planos de IVA también hay planos de maternista tenemos 20% de impuestos podemos tener a este que va a usar pasamos de la base de que aunque os digan claro pero eso trae un paquete pre-compilado ¿pero cómo se cierra esa puerta? es que yo no lo he descubierto ¿o cuándo se cierra? o cuándo se hace pero considero que simplemente lo que está tratando de buscar es que por lo menos que no tenga un señor de control tan sencillo porque tenga un poquito para comenzar vale y en esta línea tenemos la tienda ya instalada en los 3 listelas ¿vale? todavía no hemos metido productos en algún caso tenemos productos pre-instalados que lo vamos a dar de prueba pero lo vamos a borrar pero yo me voy a poner desde el punto de vista del empleador más práctico más pragmático si quieres de equipales puede empezar a meter artículos pero la pasarela de pago más fácil de usar por excedencia con recibe si me equivoco de pecas yo ya estoy listo para despedir mi tienda y comprar con pecas o hay un paso adicional muy pequeñito el de invitarle al menos que cuenta la empresa y cuenta sencillamente esa idea es algo que no lo hemos mostrado pero para tú cobrar con pecas y me equivoco me correcí en las 3 plataformas que tienes que haz la opción de pecas que yo he mostrado en la pantalla darle a ajuste y entrar en dirección que va a cobrar y dirección de pecas ya la pones puntas a aceptar hay más opciones pero solo aprieto de esta ya tu tienda está preparada para cobrar con pecas con las condiciones de pecas para el equipo conciente de condición y ya puedes conectar a la opción es correcto en la serie de verdad toda esa acción incluso tiene un botón en el módulo en la zona de módulos y se van a discutir en esta experiencia simplemente de la ventana de una ventanita de pecas y ahí con el estudio ya directamente se lo conoce como más que un facebook cuando dice trasmedia en mi cuenta y tal a partir de facebook porque actualiza autoriza tu cuenta de pecas para trabajar con tu tienda y ya te lo dices está ahí ya te pones la app y te pones todo lo que tengas que ponerse está ahí para ti ahora esto solo nos falta actitud para ti que no es poco ojo yo hace poco estoy aquí también en una conferencia y decía antes de ponerte a hacer una tienda tienes que saber lo que va a hacer en dos eso es lo que nos falta ahora vamos a puntuar si os parece esta parte añadir una un máquina magento hace poco fue un poco por ebay ebay es la línea de pecas es tubería directa esto te lo puntó ebay 312000 bien así es como se nota la igualdad bien bueno vamos a puntuar lo que es la configuración del sistema vamos a dejar las preguntas para después en la siguiente prueba en la de los productos y por eso ya que con los productos pues ahí te vamos a dejar un espacio para preguntas y vamos a hacer un poco más dinámico en el tema de las preguntas ¿vale? vamos a ver ¿tenéis preparadas miembros del jurado vuestras votaciones? bueno pues entonces hemos configurado Wordpress prestaciones y más gestos votaciones para Wordpress por favor bueno 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 esto ya se empieza a poner interesante tío 3 más 4 10 17 dale la vuelta hay claras preferencias en este punto a través de Wordpress vale vamos a con el mismo criterio adelante tenemos 18 dale la vuelta y alguien detesta que me equivoco con las sumas le doy puntuaciones para aceptos 17 tenemos en este momento ventaja por prestación todavía queda mucha mañana y ya como decía tenemos instalada la tienda tenemos instalado lo básico desde que ahí vamos a meter cómo vamos a meter en sí la pasarela de pago también en el caso que sea paper la tenemos súper resuelta en el caso que sea un banco pues hay una complicación esta lo único que nos hace hacer y producir productos y además nos ha dicho por ahí que la categorización correcta de esos productos que se tiene en el museo interno de la página en el museo interno con el dato vamos a hacer categorías y productos lo vamos a hacer de una forma más o menos fuerte vamos a poner un par de ejemplos o un efecto y vamos a hacer esta creación de productos y categorías en primer lugar el de Wordpress lo primero como un comment ha integrado en Wordpress podemos configurar la estructura de nuestro sitio web que en el sitio tenemos la portada mostrándose las últimas publicaciones del blog o la información estática sobre la empresa matizar que podemos configurar esto desde ajustes de lectura podemos decir que por ejemplo la portada de nuestra web muestre los productos de la tienda y podemos seleccionar que la portada muestre los productos de la tienda por los cambios y ahora mismo en nuestra portada tendríamos mostrando los productos que no tenemos no hemos tenido todavía ahora veremos cómo se hañado además tenemos la opción de apariencia menú donde podemos reordenar a nuestro gusto preferencia los menús que están apareciendo en la parte superior del tema que tenemos del diseño activo para añadir un producto en un comer así que lo tenemos bastante fácil menú de productos añadir productos y aquí simplemente ponemos el nombre de producto para añadir uno en tiempo real por ejemplo camiseta WordPress aquí podemos poner la descripción la descripción larga podemos seleccionar aquí la categoría de esta camiseta por ejemplo manga corta exactamente poder añadir categoría en el momento que va a añadir el producto también podrías añadirla previamente y ya tienes muy clara la idea de la estructuración en tu tienda cosa que recomiendo antes de ponerse añadir categoría y etiquetar loco estructuraros muy bien el diseño de vuestro sitio web como vaya clasificado productos y demás y queréis añadir previamente porque tenéis aquí los menús de categoría etiquetas que podéis predefinirla antes y no aquí en tiempo real añadir categoría puedo añadir una etiqueta por ejemplo camiseta azul aquí podría añadir una imagen la voy a seleccionar del ordenador yo tenía por aquí una la imagen definida aquí podría poner el precio por ejemplo que hay libras he cambiado la moneda podría certificar aquí mucho más tampoco que de cuesta tarde veremos por el taller y aquí también podemos completar una descripción corta puedo decir que las descripciones que escribimos conviene copiar y pegar las descripciones que nos dan nuestros fabricantes por eso lo hace la mayoría de los que hace este todo lo hace tiene exactamente los mismos contenidos así como V de V de contenido el que tú estás publicado 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 prácticamente no existe ahora tú conoces tus productos y te curas las descripciones o contratas con periodistas que no te puede hacer para el trato ¿con lo que tienes de mi trabajo? pues tienes tres ¿tienes de mi trabajo? ¿tienes de mi trabajo? ¿tienes de mi trabajo? hay servicios para que te haga la personalización de los centros títulos de cada producto ¿tienes solamente no falta pulsar el botón publicado incluso podemos dejar programado que se publique el producto o sea una oferta especial para el día de la hora de publicar y el resultado final es que ahora miro mi página web que en la portada no tiene ningún producto en este momento ya tengo mi producto con el precio que puedan en el carrito y demás ¿sabes si no has configurado en la tabla no está en el 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 tabla metiendo su email de tenga ya podrían comprar ¿o no? solo les hacen que lo hicimos ¿algo para resolver la categoría de los productos o no? es decir simplemente matizar que es muy recomendable utilizar también el tema de las descripciones que aparecen en la categoría o en la etiqueta que podéis complementar con más información con una miniatura y demás todo eso os va a ayudar los puntos que después veremos con el SEO y el tema de utilizar atributos que son pequeñas variaciones de los productos por ejemplo una camiseta que tiene tallas no voy a añadir un producto por cada talla puedo utilizar como atributo el tema de las tallas y se puede añadir para que se va a cómodo a quien son atributos que ahora se trabajan y con la vida evita duplicaciones para el SEO las descripciones de las categorías y las escenas tienen más trabajo hasta tu pregunta pero ya se sabe España no va a salir de las revisoras tenemos que ir trabajando un poco con la vida bueno ¿cómo haríamos la creación de productos en 3.0? Enrique a nivel de presentación del backend decir algo a destacar importante pues es la capacidad que ya la versión 1.6 tiene con el sitio de respuesta es decir ya por respecto tenemos una versión de la que se adapta totalmente a cualquier tipo de determinada es decir ya el propio pero incluso a nivel de administración podemos gestionar cualquier tipo de necesidades que tengamos en nuestra tienda esto es algo bastante novedoso que era la parte más importante que tenía de la situación a nivel de Trump pues tenemos también la misma capacidad de adaptación ¿no? entonces luego a nivel de creación de contenido de estructura pues partimos de las mismas necesidades y pues tenemos que escribe lo que le queda a la categoría partimos ya de que ha dado a la categoría tenemos que crear los productos por respecto a la tienda ya tiene incorporada pues de datos de ejemplo vienen un poco en el sentido de tratando un poco de ayudar a entender cómo es la tienda ahora estos datos de ejemplo pues directamente lo puedes determinar dentro de la zona de los módulos cuando ya ha aprendido ya tiene un poco de cómo funciona dentro de la zona de los módulos y el módulos pero digamos un poquito un apoyo que yo creo que no luego a la hora de crear la categoría de los productos pues directamente se va a la zona de la categoría aquí crear la categoría en vez de no tiene más que poner el nombre y luego todo lo va a hacer en el consejo y a la hora de crear los productos pues digamos que es la parte un poco más ampliada en el sentido de que tiene una estructura en la zona de la izquierda donde puede ir un poco en función de la temática por parte de la zona de la zona principal la zona donde conoces todo el fin de los precios el tema de los impuestos la demo de la caña principal y por eso viene todo esto y vamos a una instalación directamente de esta desde como está comentando antes de la web de dentro de la web vamos a ver que ya el impuesto también aparece en el mismo proceso ¿no? ¿vale? lo mismo aquí que ya directamente nos aparece en el mismo de la web luego tenemos también la organización SEO ¿vale? voy a decir también como se canta el mismo para ver un trabajo social es decir la zona de SEO ¿eh? porque tiene también la zona de la situación de título de inscripciones y de las amigables y luego la exposición la sensación se entiende que se ha firmado la categoría en donde colocas el producto no lo quieren y también tienen la posibilidad de colocarlo en la índole y como ocurría en Wordpress si no has creado las valores previenes que se activa con la necesidad de la pasta y desde aquí tiene el premio que se ha firmado y la posibilidad de crearla pero se ha firmado con cual es una opción interesante pero no recomendable que es una opción que se ha firmado que se ha firmado su categoría pero en el punto utilizar un texto del sitio pasado que se ha firmado un papel y hacer un pequeño dibujito y poder ver un pasador que va a necesitar esta mezcla previamente a la creación de eso yo siempre recomiendo a usted una puntería pero básicamente el texto es más sofisticado que lo que yo proponía pero igualmente he citado entonces partiendo de la sucesión hay una cosa que destacar por el tema de los accesorios si usted quiere que hay algún tipo de producto de los trabajadores pues usted se coloca aquí el tema del transporte pues asignar el tipo de transporte que quiere hacer porque pueden hacer funciones para toda la tienda los transportes o puede decir oye para este producto un completo porque pesa el tripe que es el producto de toda la tienda creo que es un tímido de la forma determinada pero puede totalmente customizar el producto la combinación la combinación como también estaba comentando y es tan tipo que tiene que tiene la la combinación es la combinación que se lo genera de forma automática y lo demás son parámetros muy parecidos bastante complejo lo vamos a ver en detalle estatal yo creo que es más nueva de la cual ya no está pero probablemente la cual se da la cual se da porque el de golpe lo van bueno aquí hemos avanzado ¿cómo agregamos los artículos de Macerdo? que cosa que nada me caes mal pero me alegro me alegro a ver yo voy a tratar de yo he hecho un enfoque un poco diferente en cualquier solución ¿vale? tendremos que decidir voy a tratar de hacerlo un poco rápido pero pero sin dejarme algo atrás ya vería algo en los en el futuro al final la tienda se compone de productos los productos tienen características y las características no son homogéneas hay gente que vende comida como un tipo antes hay gente que vende ordenadores hay gente que vende camisetas y hay gente que lo vende todo entonces la creación de atributos que ninguno de nuestros compañeros la menciona es porque es la clave porque una cámara tiene píxeles capacidad de memoria en fin no sé como se puede apreciar una camiseta tiene talla tiene color tiene un diseño y la comida es una de las primeras cosas que tenemos que decidir ¿vale? estos atributos se podrían agrupar en tipos de atributos que básicamente definen el tipo de productos como la cámara tendría un píxeles como dijo antes en el teléfono si me podría gustar otro ejemplo los ordenadores tienen memoria una pantalla un disco duro que no tienen que estar presentes en una camiseta y no tendría sentido encontrarnos con esos tajos cuando vamos a darle a alguna camiseta y lo contrario el ordenador no tiene talla y no tendría sentido entonces lo primero que tendríamos que hacer es decidir qué tipo que atributos vamos a tener y categorizar ¿vale? y en base a esto dependiendo el tipo de atributos que vayan a tener creamos conjuntos que son los que nos permite tener pues camisetas ordenadores etcétera entonces ya viendo completamente a Magento tenemos una gestión de atributos ¿cómo Magento funciona? lo debemos espacar lo he dicho y a lo largo de hoy en la presentación por la mañana con grids o sea que aunque parece completo siempre selecciono alguna categoría me encuentro un grito con el listado que todo lo tengo dado de alta y desde el mismo grito pues le ir añadiendo nuevos y modificamos ¿vale? tendríamos un conjunto de atributos creados previamente son fijos como el precio el coste el facilitante etcétera y luego podríamos ir añadiendo los productos que hacen diferente los atributos que hacen diferente en los dos ¿vale? una vez que tenemos creados los atributos creamos los conjuntos de atributos que básicamente definen el tipo de producto que podemos tener cámaras computadores etcétera ¿vale? y con un sistema de atacantro pues diríamos que ese conjunto de atributos diciendo que atributos tenemos disponibles en un conjunto y cuáles no ¿vale? bueno si creo que el tiempo no lo tenemos mucho luego os quedaré el video de la primera referencia decirte más gente una vez que hemos creado esto crearíamos categorías ¿vale? las categorías se gestionan ahora volvemos con un árbol con la ficha de producto nos permite dar de alta los distintos los valores los valores de atributos como he visto previamente mencionar esto es importante y que existen varios tipos de producto no voy a entrar en el detalle pero tenemos productos simples y productos configurables como opción ¿vale? los productos configurables nos permitirían mostrar gama de productos una camiseta que tiene distintas tallas en lugar de mostrar las 10 referencias mostraríamos una y el usuario podría escoger la talla ¿vale? ahora aquí lo vemos aquí está una sumuesta en realidad estamos con planos de referencias pero unimos existen más tipos de productos es algo que tendríamos que describir categorizaríamos decir que más gente existe aparte de la categoría algo importante que hemos tenido que son esquemas de navegación complementarias como son el filtrado dentro de las categorías por características ¿vale? aquí estaríamos creando las categorías las vemos en modo árbol las estamos soltando ordenamos nuestros menús todo está muy pensado para SEO por lo cual está la categoría que tiene en características por productos que también tenían los principales en SEO y finalmente lo que conseguimos es que el menú de navegación principal como vemos aquí está en esta serie de categorías en MBL y allá de derecha he destacado lo que sería la navegación complementaria por filtro por lo que se llama Layer Navigation esto se calcula automáticamente en Magento y nos permitiría que una vez que estamos dentro de una página ¿vale? como vemos aquí no solo tenemos una manera de encontrar un producto que sería por categorías sino que tenemos más sistemas de navegación que los cuales está que dentro de esta categoría tenemos esta serie de atributos que son importantes y podríamos filtrar por los que tengan un precio en un rango o los que tengan un determinado color y no te quedes sin la cara ¿qué pasa con los productos? Sí, esto es importante es que justo cuando es una pregunta recurrente que oye yo les tengo a montar una tienda y me parece que el cuerpo me está muy bien pero a partir de cuántos productos me tengo que plantear algo mejor más grande es lo importante recurrente lo importante es aquí porque si tienes mis productos lo que te voy a decir es que a veces no soy un montón que me parece una labor importante ante todo es tu opinión sí, sí por supuesto en eso parece que soy aquí dicho esto además tengo la experiencia y solo la opinión de como hemos estado antes a los colomiguel yo he creado con miguel casualmente que podría haberlo de todo pero lo hice yo y a los colomiguel tiene un patalogo de 40.000 referencias y se importa cada día entonces que ya nos parece que Magento en esto es bastante potente se integra bien con el PP y bien nos tienen que importar un catálogo complejo hasta aquí hemos visto cómo darle alto a un producto cómo crear una categoría la realidad es que cuando tienes el tratamiento de frente ya entonces por lo lado tenemos el dinero para que está aquí te iba a preguntar porque tú eres la representante de Voz y la pregunta es recurre ¿puedo usar Voz para hacer una tienda con N.I. pero esto te imagino si esta pregunta está para que pueda o no puede totalmente que sí mucha gente cree que no podría usar Voz para añadir 20.000 referencias y que miráis en el Showcase hay tiendas que tienen más de 20.000 referencias con un alto tráfico funcional de maravilla y sí que le pregunto a Óscar el consumo de magento en comparación con el de e-commerce lo implica prácticamente y los recursos de hardware que tienes que contratar para que esto soporte un magento es mucho más elevado que un e-commerce así que si estás dispuesto a hacer ese envuelto económico que te requiere un magento perfecto pero si no te estás comenzando los costes que te permite que no tienes que tener con un e-commerce al revés los costes que no tienes que tener con un e-commerce no me quites no me quites la pantalla no me la quites no me la quites porque me la ponen botando y creo que te respondes en resumida cuenta que el rendimiento de magento es muchísimo mayor que el de e-commerce quería decir que como me esperaba esta rampa esto es un magento montado en un lino de virtual pagado 20 dólares mensuales quisiera hacer hincapié en que lo que vemos aquí es una métrica virtual de cuál es el rendimiento de un magento si vemos mucho verde arriba quiere decir que todo está bien si viéramos rojos allí donde son las AAA es la máxima situación está montado en un servidor para por el lino de 20 dólares al mes no te vas a hacer ver el más barato bien este me parece adecuado el tiempo de carga 1,4 segundos vista repetida 1,0 segundos carga completa tiempo del primer byte 0,087 segundos no llegamos ni a 100 milisegundos tiempo de carga 0,1 1,5 allá al fondo a los que tengan interés después de esta página está el consumo de memoria quiero decir últimamente falso ¿parece que existen? no porque él ha hecho técnica de buen performance eso podría aplicar un golpe y también podría igualar eso perfectamente y recuperarlo a menor coste con menor recursos técnico de jabón a nivel a nivel a nivel en que no clara un tema a los 1000 tubers tenemos las 3 plataformas en el momento de la noche y a veces una comparativa y la 3 plataforma evidentemente la más rápida en golpe y la más lenta en un centro no es lo mismo comparativo es lo mismo que hacer una comparativa no, digo que es falso no tenemos tiempo para demostrarlo pero yo lo mismo no es falso es que datos reales que son falsos pero son basados en la comparativa que usan y la pensaría se sigue volviendo a la cola en cualquier caso tenemos opiniones la mayoría basada en experiencias por eso las aportamos vamos a puntuar en la creación de artículos en la discusión en esta época este debate es inteligente pero no podemos entenderlo así que vamos a puntuar directamente lo que es la creación de artículos en la discusión de esta plataforma votaciones para WordPress por favor bueno tenemos 6 15 tirad votaciones para PrestaShop de la creación de artículos 18 y votaciones para más gestos nos ha caído el chico ¿no? bueno tenemos 8 11 12 13 puntos vale entonces estamos votando según la opinión de ellos 13 puntos tenemos aquí las votaciones por ahora van a dar 2 3 2 quiero deciros que a veces el ser muy potente es una ventaja para algunos y es una desventaja para otros cada uno en su caso particular pues lo dice empresa para su parte que la mejor suerte el tiempo el tiempo de la primera parte concluye ahora pero sobre la marcha como a veces como se ponga lo que nos da la cara ¿eh o no? pues vamos a tenemos que comentar que hay una pequeña rata en el programa en la parte de esta tarde en la parte de los talleres cada parte del taller dura 90 minutos y no se senta como dice en el programa este es un error mío y tengo una vista rosa que lo separe vamos a alargar porque creo que es justo necesario esta primera parte unos 10 minutos personalmente para que vosotros podáis hacer las preguntas porque nos hemos agotado todo el tiempo y vosotros habéis hecho pocas preguntas ¿quién tiene alguna pregunta que hacer? ahora es el momento en el que puedes ejercer de azafato bueno tenemos a nuestro amigo Gafete y al mismo tiempo llevando el micrófono aquí tenemos otro azafato con ese estilo telecaracterista bueno en la medida de lo posible vamos a tratar de que las preguntas sean concretas concitas para que yo la responda también que sea muy concreta ya que hay casos particulares de puestos si alguna pregunta se alarga más ya la dejamos para los ayer preguntas completas ahora mismo para que la otra solo ¿me va a decir? mi pregunta ¿comas? si, si mi pregunta era para vos llevo trabajando con imágenes cognitivos sobre el modo sí pero nunca ha probado este plan y podría resumir la característica principal de este plan al diferencio de este milímetros vale si hubiera alguien de masterclass te diría que no te gastes la masterclass no hay que quiero decir la masterclass tiene tres o cuatro opciones por al final una más pareja no nos poblarían lo digo un dinero importante el anual a partir de ocho mil dólares creo que es lo mismo anual nada nada de lo que incluye la enterprise no se puede conseguir con módulos o con programaciones teniendo la comunidad la base de la enterprise es la comunidad y la presión más testada por la comunidad es la comunidad ahora bien ¿qué te puede ofrecer durante el país? ¿Soporte de magento? ya te digo yo que no es la razón no no es la razón porque aunque te ofrecen luego magento está bastante ocupado es verdad os lo digo así porque es así pero también te digo que por ejemplo la devolución ¿vale? es un factor la pulpe y caché que incluye magento el enterprise que teóricamente leuplantaría el mayor rendimiento ¿se puede conseguir en comunica incluso mejorar? como resumen no recomendaría que se trata de una textura inicialmente siguiente pregunta me ha gustado nada siguiente pregunta es necesito útil para una рублей 합니다 gracias gracias suна gracias gracias otra al uso de filtros, para utilizarlo por la cifra, ¿cómo resuelve el tema de los filtros a decirlo brevemente? Brevemente, volver a tener widget, dependiendo del tema que tenga activo, en un sitio nuestro. Y los widgets que ofrecen un comer, puede ser permitido registrar por diferentes atributos, por diferentes precios. En los widgets de Word, mi pregunta sería, ¿cómo están? ¿Por defecto o los que están añadidos? Tiene por defecto. Si nos vamos ahora mismo al menú de Wordpress, de apariencia, widget. Sin necesidad de instalar un plugin. Nada, en el momento que has instalado Google Maps, las opciones. Aquí tienes capa de navegación, capa de filtros, un montón de widgets de Google Maps, que puedes aplicar y soltar, por ejemplo, en el sitio de página, centro de navegación. Claro, que para que los filtros funcione, realmente los artículos, haciendo que ustedes practicando más de un plugin. Claro, si no, si no pones texto, no pones tipo de filtro, ahora mismo lo he puesto en telepágina, podría aparecer, no puede ser nada. Pero lo puedes colocar fácilmente. Entonces, lo que tú has visto, por hacer una compasión, es más fácil, más difícil, el módulo que lo hayamos al encenar, lo listabas en la mesa, pero si se lo tiene incorporado y lo lo hayamos a. Yo hago siempre esa distinción, el módulo ya está incorporado o lo tengo que ir a buscar a otro punto. Por eso quedaría resuelta tu duda. Y pasamos a la siguiente pregunta. Gracias. 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 La última pregunta de la primera parte, ¿quién le va a hacer? Adelante. Internacionalización, es verdad que no me han dado nada. A mi se me ocurre, si ustedes van a saber si están resueltos en el correo, tienen que instalar componentes adicionales. Como norma general, en este tipo de software, se conoce como internacionalización, cuando está preparado, saca una sola instalación, solo porque tienen sus pensiones en distintos millones de pesos. Esta internacionalización, la resuelve, por supuesto, en los tres, y yo les voy a comentar a ellos el dato completo de si se resuelve con módulos adicionales, exclusivamente incluidos en el correo, y que esos módulos adicionales son gratuitos, que es un poco alterados. En World3. Bueno, pues comentarte en la próxima semana, va a salir a la versión de World3, que sí que incluye lo que es el tema de los idiomas en la base de Wordpress. Ahora mismo no lo tiene, pero puedes utilizar plugins como Wtml, que te funciona muy bien para... Tiene un coste este plugin, no es gratuito, pero le das en euros, y sí que te permite internacionalizar bastante bien en Wordpress. Hay mucho más plugin de multidioma con Wordpress, pero quizás el tema que se utiliza a nivel profesional es Wtml. En la próxima versión de Wordpress, ya te comento que viene el tema de los idiomas, pero que ahora mismo no está de base incluida en Wordpress. Vale, entonces, ¿cómo es el derecho de nacionalización? Tienes aviones, ahora ya viene integrado. Es decir, ya que alguien es dotado para utilizar todas las diferentes versiones. Dentro de las protestistas, le vas adaptando el distrito interior. Ya no tiene cinco colores de nada. Hace tiempo ya venía... ¿Y nuestro portaviones? Los aviones los tienen desde... Me sorprende que Wordpress no lo tenga. Además, diré que Magento, en este sentido, es bastante interesante. No solo podemos cambiar... Respondiendo a tu pregunta, de la internacionalización, es algo más. Porque la internacionalización puede prever, por ejemplo, o puede ser necesario, diferentes precios en distintos países. Como un ejemplo, ¿no? Eso formaría parte de la internacionalización también. Y la localización. Sí, correcto. Lo que está matando es la producción, sería la localización, pero la internacionalización es digital. Impuesto, precios en distintos países. Todo eso... Eso implica fotos. Porque alguna vez, como para mi dieta en España, lo que se producen unas fotos, y esa foto puede ser objetiva en la provincia, algo real. O cobertura. Entonces, todo eso está incluido en Magento, desde... La reflexión. La reflexión, por medio decir, desde el primero emocionado. Vale. A mí también me sorprende que Wordpress no tenga incluido a las tres clubes, pero que en la versión actual, lo va a tener efectivamente. Entonces, con esta reflexión, que ahora sí, pasamos al descanso, y nos vemos aquí a las 12 y 10. No puedo ser por sesgo, por poco, que siempre he presentado. No, 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 no. No. Gracias, no. tame pa